¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una pesca más, aquí en su canal. El día de hoy nos encontramos por Tabasco, andamos en Huimanguillo, Tabasco. Una vez más en compañía del tico, el Capitán Kraken, que el día de hoy no va a navegar. Vamos a pilotear el día de hoy. Va a ser la segunda lancha que hundo en México, no pasa nada. Pero en otro estado. Que entre amigos. Los invito al compadrío en Dagdug. Viejo, gracias por la invitación. Capitán Macaario. Dos Macaviles, exacto. ¡Mala, son dos capitanes! Dos capitanes, oye. El día de hoy vamos a dividirnos en dos lanchas, dos embarcaciones, la del compadrío de Adrián y la de mi brother, mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Listo? ¿Qué? Pescador de aventuras, el compadrío de Adrián. Estoy preocupado. ¿Por qué? Porque dos capitanes, dos fuerzas pueden chocar. Uh, hermano, va a ser un... Vamos a estar apostando a la cena el día de hoy. Ah, es correcto. El bote que más suba a Macaviles el día de hoy no paga la cena. Ok, ahí está. Hay apuestas señores, el día de hoy. La idea de hoy es pescar, pues en este río. Hace un año aproximadamente, nos vivimos por aquí, tuvimos muy buena pesca. La idea principal es buscar Macaviles, como los conoces aquí, Machacas, como lo hacen Costa Rica. Pónganme ustedes, ahorita rato que vean lo que vamos a pescar. Crucemos los dedos que se dé. ¿Cómo los conocen ustedes? Pero bueno, nos vamos a dividir en dos equipos. Ahí va el Kraken y el compadrío de Adrián, el Capitán Macavile. Acá yo me voy a ir con el compadrío de Adrián. Y pues bueno, fuga. La idea de hoy es buscar, robalos, tarpon y machacas. ¿Todos cuentan? Todo cuenta. Todo cuenta, ok. Tiene que estar grabado, porque sin estar grabado no cuenta. Aquí es mucho mentiroso. Soy pescador y soy mentiroso. Niéguemelo. Bueno hermanos, me voy a jalar la embarcación, la que voy yo con el compadrío. Allá va ya listo el Capitán Macario, el compadrío Kraken. Y fuga a pescar señores. Les deseo suerte. Vámonos. Vámonos. Qué soñito, cabrón. Qué buena está. Bueno hermanos, vamos llegando a esta zona de árboles. Como pueden ver hay bastantes árboles toda esta orilla. Esos árboles sueltan una frutita que cae y los macabiles abajo lo están esperando. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tirar estos señuelos de superficie. Es un paseante, es el Hammer de Marín. Este es el Hammer 85, 8.5 centímetros. Color Fight Tiger. Lo vamos a estar tirando, ofreciendo abajo de los árboles. La idea es castear así, lo más abajo posible. Y ellas por lo regular están abajo esperando. Entonces vamos a ver. Vamos a ver si sacamos algo en esta hilera de árboles. Esa, 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 esa. Primera, hermanos. Primera de la mañana para mí. Bueno hermanos, primera. En superficie. Está. Buena está, eh. Uy hermano, está buenísima, cabrón. Está buenísima, cabrón. Señores. Qué buena. Machaca, señores. Qué buen macabiles, hermano. Sí, sí. Uf. En cuanto cayó, cabrón. Hermanos, estamos pescando debajo de estos árboles. Ellas están esperando la fruta que está cayendo. En cuanto cayó el paseante, lo agarró. Estamos tirando con el Hammer. Vean. Fight Tiger de Marín. Vean. Ahorita se los muestro bien. Qué buena machaca, señores. Macabiles. Los conocen aquí en Tabasco como macabiles. Vean nada más. Una muy buena, un muy buen macabile. Muy buena machaca. Con el paseante de Marín. Este es el Hammer. Vean nada más. Hammer 85. Esto es con lo que lo estamos. Mira lo que comió ahí, güey. Esto es con lo que estamos agarrando. Ahí está. Vean nada más. Qué bonita. Qué chulada, señores. Primero para mí el compañero iba a agarrar otra con un cranbait. Yo la agarré esta aquí pescando. Él lo agarró en un puente. Pero nosotros aquí lo que estamos haciendo es buscándolas debajo de los árboles. Vamos a oxigenarla y a liberarla, señores. Vean nada más esos dientes. Quiero que ven los dientes, señores. Vean nada más. Esos dientes que tiene. Vean nada más. Bueno, ustedes ahí díganme cómo las conocen. Aquí en Tabasco se conocen macabiles. En Costa Rica he visto que les dicen machacas. De hecho, el buen Charly ahí nos comentó. Ahí se fue. Qué buena machaca, güey. Qué bueno que haces. Gracias, Dani. Bueno, hermanos. Primera para mí de la mañana. Qué belleza, señores. Atacó súper duro arriba. Una chulada. Ya Charly nos había platicado el buen Kraken cómo las pescamos. Y es como las estamos buscando ahorita debajo de estos árboles. Ya habíamos tenido dos ataques llegando. Y el tercero se logró. Qué belleza de pesca, señores. Aquí en Tabasco. Vamos a seguirle que esto apenas está comenzando. Tenemos muy poco tiempo de haber empezado. Pero bueno, vamos a seguirle. Mira, ¿viste? ¿Viste? Le tiró dos veces, güey. Ahí está. Mira, güey. Tres veces. Ahí está, ahí la agarró. La agarró, la agarró. La agarró, amigos. Número dos para mí. Otra buena, güey. Ponme la red, güey. Bueno, hermanos. Otra más. De muy buen tamaño. Vean nomás. Gracias, Dani. Cuidado con tu caña, cuidado con tu caña, cuidado con tu caña. Bueno, hermanos. Número dos para mí. De la mañana. Ahí está. Una vez más. Con el paseante, con el Hammer. Ahí está, vean. Muy buena machaca. Muy buen macabril. Vean nomás qué chulada. Ahorita se los muestro bien. El equipo que estamos utilizando, la cañita Gladius, es una belleza de caña. Carretito Black Eagle y pues el Hammer de Marine de 8.5 milímetros. Esto es lo que me está dando la pesca hoy. Y aquí está la machaca, señores. Ahorita se las muestro. Vamos a agarrarla porque tiene unos dientes, hermanos. Señores dientes. Bueno, hermanos. Ahí está. Mi segunda machaca. Segundo macabril. Vamos a proceder a liberarlo. Esta está bastante buena también, güey. Nada más. Esta que tendrá kilito y medio. Un poquito más chiquito que la otra. Suéltate, bebé. Suéltate, bebé. Vámonos. Señores. Qué chulada. Gracias, Dani. Bueno, hermanos. Una belleza. Como les dije. Equipito. Cañita Gladius. Carreto Black Eagle. Y el paciente de Marine. Segunda para mí de la mañana. Con superficie, señores. Pescando debajo de los arbolitos. Ahí me atacaron tres, tres. Abajo de esos árboles. Me atacaron tres seguidas, güey. Hubo tres seguidas. Estuve en cuanto a Castiel primero. Salió otra. Y luego vi que andaban dos peleándose por él. Así que vamos para atrás. Y a seguirle. ¿Viste? 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 Otro ataque más, hermanos. Abajo de los árboles. Vamos a ver si lo quieren otra vez. Se lo pusimos donde mismo. Sí, sí, sí. Bueno, hermanos. Como pueden ver. Pues ahí está el claro ejemplo. De dónde están atacando. Su zona de strike. Debajo de esos árboles. Vamos a volver a subir. Para volver a hablar de la pasada. Ahí está, ahí está. Buenísima, cabrón. Uy, está buenísima. Ahí está, amigos. Uy, este está enorme, cabrón. Uy, que... Ah, se saltó. Qué buen brinco, señores. Salió de ahí ese tronco. Bueno, amigos. Otro enganche más. Está buenísimo el tronco. Otro enganche más, señores. Andamos aquí pescando esta orilla ahora. Esa estaba grandísima, cabrón. Pero bueno. La alcanzaron a ver. La alcanzaron a ver. Esa brincó como sábalo. Estas, a veces, las primeras que agarramos no brincaron. Y esa ya pegó sus varios saltitos ahí. Como vieron el brinco, se soltó el soñuelo. Pero qué buen ataque. Qué buen ataque, señores. Bueno. Ha estado buenísima la mañana. No nos podemos quejar. Mira. Ahí está, ahí está. Ahí la agarró. Ahí la agarró, amigos. Otra más. Otra más. Buena también, eh. Buena también, cabrón. Buena también. Buena también, amigos. Ya no más. Otra más. Otra más. Señores. Dos seguidos de aquí. Como vieron esa, esa. Ahí el compañero queriendo meter la red, pues se nos zafó. Empezó a querer brincar. Qué buena pesca hemos tenido, señores. Buenísimo mañana aquí. En Wimanguillo, Tabasco. Vamos a seguirle. Mira, ahí le tiró. Ahí le tiró. Ahí te la agarró. Y, güey, le soltó, cabrón. Qué buena está. Qué buena está la sillón desde allá. Uy, señores. Qué bien salieron de allá de adentro, Dani. ¿Viste? Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame. Porque viene. Ahí te va. Viene bien vivo, güey. Espérate, espérate. Viene bien vivo. Déjame cansarla un poquito. No, hombre, cabrón. Señores. Otra más. Esa es hembra. Vean nada más. Ahí está. Una vez más con el hammer. La habían atacado. Empecé a recobrar. Y recobrando, güey. Recobrando le tiró. Qué buena pesca hemos tenido, señores. Chulada. Una chulada de pesca. Otro Maca Mil más. Está bien vivo. Chulada, hermano. Bueno, hermanos. Qué buena pesca hemos tenido. Una chulada. Hemos tenido muchísimos ataques. Vieron esas dos que no logramos ahorita también. Pero bueno, señores. Vamos a parar otra pasada. Debajo de estos árboles es donde hemos encontrado toda la pesca. Muchísimas gracias, compa Dani. Pescador de aventuras. Ahí está el link en la descripción. Para que lo chequen, el viejo. Tiene mucha pesca por aquí. Robalos, sábalos. Muchísima pesca de torneos por esta zona de Tabasco. Y pues bueno, el día de hoy. Haciendo esta pesca. Influenciados un poquito por el Kraken. En la cuestión de tirar en superficie. Ellos no están acostumbrados aquí a tirar. A pescar de esta forma los Maca Mil. Pero, se están jalando muy bien, señores. Así que vamos a parar otra pasada. No nos podemos caer. Qué más le podemos hacer al día. Una cervecita, tal vez, para cerrar al rato. Pero bueno, vamos a seguir. Ahí está. Irá, güey. Tírale, tírale. Tírale. Ahí la agarró. 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 ¿Es eso, güey? No sé, güey. Maca Mil, Maca Mil, Maca Mil. Ahí está, amigos. Otro más Otro más Ahí está Porque bien tronco Estaba grande Está grandísimo Bueno hermanos, otro más Nada más que lo quería levantar Yo flipé rápido porque como pueden ver La corriente nos trae Como locos para acá Y pues bueno Buenísima tarde señores Muy buena tarde Mira, te dije, te dije Tráetela, tráetela Buena cabrón Buena, ahí está el compadani Con su captura No veía el motor güey No mames Sí, aguanta, aguanta Déjame acomodo porque te prendí la otra cámara Hice un desnudo Técnica milenaria De la red El compadani con su segundo de la mañana Primero con superficie Es el primero que agarras con superficie En tu vida En tu vida Es su hermano Me gusta que experimentes Tascas diferentes Con la especie de aquí cabrón Es todo hermanos Bueno, si quieren ver La captura completa Pueden ser el canal del compadani Uy, está enorme Enorme cabrón Uy Señores Señores, el mejor de la mañana Yo creo Está bueno este No sé si es la corriente Dale un poquito para adelante Pero qué buen Maccabir Señores Uy, buenísimo Qué buen ataque Bueno hermanos Uy, está bueno Está enorme Tranquilo 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 Está enorme Está enorme Tranquilo Estamos contra la corriente Cuidado que no voy a agarrar Es el más grande del día Es el más grande del día Señores Espérate Tranquilo No manches Espera, espera Tranquilo Está enorme Enorme Señores Qué buen Maccabir Esto está Enorme Bueno hermanos Vean nada más El Maccabir Señor Maccabir Don Maccabir Don Maccabir Don Macario Don Macario Bueno Con el Hammer 85 Yo creo que Sí es el más grande Que he sacado Vean nada más Qué belleza Señores Y pues bueno Vamos a Quitar el señuelo Tomarnos una foto Y liberarlo Bueno señores Va para el agua Vámonos rápido Se oxigena tantito No más Y a seguirle pescando Porque parece que están puestos ahí Que te vaya bien Señor Maccabir Vámonos Chulada de pesca Señor Es todo Está bien Sí güey En cuanto cayó En lo seco Cabrón Está bien seco Y se vean No más señores Otra más Otra más Qué chulada En lo seco Cabrón Ahí en lo seco En lo seco Qué buena Vean no más Bueno Otra más señores Otra más Vean no más Bueno señores Ahí está Otra más Vámonos Que le vaya bien Ahí se fue Como acabo de decirle al Dani Está muy seco la orilla En cuanto vi lo seco Vi una posita Y de la posita salió Y mocos Bueno señores Qué les puedo decir Ha sido una locura El día de hoy Muy muy buena pesca De macabiles O machacas Vamos a seguirle Ya nos queda Alguna media hora de pesca Vamos a aprovechar Lo último que nos queda El día A ver si logramos sacar El más La verdad Muy divertida Muy divertido día El día de hoy Aquí muy manguillo Ahí está otra Sí Bueno amigos Otra más Ya no más Otra más Vente para acá Vamos a ver si Brinca para que se salga Bueno amigos Una chulada Pescando con la Cañita Gladius Ahí está Mi número No sé qué del día Vamos a ver si La podemos liberar aquí Ahí está Ahí se fue Bueno Una más hermanos Una locura Aquí en Huimanguillo Bueno amigos Pues así vamos a cerrar Un excelente día Pescando aquí En Tabasco En Huimanguillo Tabasco La verdad Una chulada De pesca La que tuvimos el día de hoy Pescando los macabiles O machacas En superficie Muy bonita pesca Muy explosiva Son animales Muy agresivos La verdad Al inicio dijimos Que íbamos a hacer una apuesta De ver quién Es el que iba El que sacara más Iba a ganar El que se perdiera Iba a pagar la cena Pero honestamente Se nos perdieron Aquellos dos cabrones ¿De dónde andarán? ¿Quién sabe? ¿A la guinamono Por allá anda? No La pregunta es ¿Qué andarán a hacer? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque compaginaron muy bien Exactamente Compaginaron ¿Quién sabe? ¿Qué andarán a hacer? Sí, sí Yo creo que No lo sabemos Pero pescando no creen Pero bueno Es hora que todavía no vienen Pero pues hasta aquí Vamos a dejar el video del día de hoy Muchísimas gracias A mi compa Dani Pesqueador de aventuras Ahí está Su canal En la descripción del video Muy muy buen día Pesca también Tuve un viejo hoy Y pues bueno Gracias a ustedes también Por quedarse hasta el final del video Como siempre ya saben Ahí les dejo Mis redes sociales Instagram y Facebook Por si gustan seguirnos Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima